Los madrileños apuestan cada vez más por el transporte público. Esto es algo que podemos sacar en conclusión de los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística. Así pues, este informe revela que durante el último mes de febrero de este año 2022, el metro ha sido utilizado un 48% más que el año pasado. Del mismo modo, EMT ha incrementado su uso en un 38% aproximadamente. Esto implica que muchos madrileños se lo han pensado dos veces antes de coger el coche estos últimos meses debido principalmente al incremento en el precio del diésel y de la gasolina. A la espera de comprobar las consecuencias que tengan las medidas del gobierno con respecto a los combustibles, lo cierto es que los madrileños han decidido utilizar el transporte público para preservar el medio ambiente y sus bolsillos. Eso sí, todos ellos han perdido el miedo al COVID.